5 de junio, patria independiente. Continúan los actos de celebración de los 204 aniversario de la firma del acta de nuestra independencia. Inmediato al paseo a los próceres, como ustedes ya ven en pantalla. Melani Moncada está en el lugar con los detalles. ...de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien le rinden los honores correspondiente. Escuchemos. ...español y día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Culminan los honores correspondientes a su alta investidura por parte de los militares presentes en el patio de honor de la Academia Militar. Importante destacar que hoy, 5 de julio de 1811, se celebra, o es histórico, se celebra ese histórico, 5 de julio de 1811, fecha en que el Congreso de Venezuela debatía sobre la independencia de nuestro país y donde la mayoría parlamentaria se pronunció a favor. Culminado ese debate que inició el 3 de julio de 1811 hasta el 5 de julio, el presidente del Congreso anunció declarada solemnemente la independencia absoluta de Venezuela. En estos momentos, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, junto a la caravana presidencial, se dirige a la avenida monumental del Paseo Los Próceres, donde se encuentra el pueblo venezolano reunido para celebrar los 204 años de la firma de la Declaración de la Independencia de Venezuela y Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Importante destacar que a primeras horas de la mañana de este 5 de julio, como es costumbre, como es tradición, se produjo la izada del Pabellón Nacional, acto que marcó el inicio de las celebraciones programadas para esta jornada. Posteriormente veíamos en sus pantallas lo que fue la sesión solemne en el Parlamento venezolano, que tuvo como orador de orden a Aristóbulo Isturi, quien pronunció importantes palabras para el país en este histórico día, 5 de julio de 2015. 204 años después, el pueblo de Venezuela sale a las calles a conmemorar tal como lo hicieran los patriotas y el público asistente en el Congreso de Venezuela, luego de que se decretara el 5 de julio como Día de la Independencia de Venezuela. Como pueden ver en sus pantallas, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela ya se encuentra en el paseo Los Próceres para compartir este desfile cívico, militar y celebrar los 204 años de la firma del Acta de la Independencia de Venezuela y Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy el pueblo se congrega en este importante espacio para conmemorar un día más de esa acción pionera de lucha por la libertad de la América del Sur. La usurpación de nuestras tierras por el Reino Español trajo consigo la esclavitud, eso hay que recordarlo, el saqueo de nuestras riquezas y la campaña de destrucción por nuestros pueblos originarios. Hace 204 años Venezuela decidió ser libre, ser independiente. Importante destacar que ese 5 de julio cuando se declara la independencia de Venezuela también se procede a redactar el acta donde posteriormente firmarían los diputados patriotas. Allí se estableció que las siete provincias unidas de Venezuela, entre ellas Caracas, Cumaná, Varinas, Margarita, Mérida, Trujillo y Barcelona son y deben ser desde ese momento estados libres, soberanos e independientes y están absueltos a toda su visión y dependencia de la corona de España. También hay que recordar que el 19 de abril de 1810, 15 meses antes del 5 de julio de 1811, surgieron tres grupos. Ese 19 de abril fue el pionero en el grito de independencia en nuestro país. Un primer grupo abogaba por continuar bajo la dominación española, pero con cierta autonomía administrativa. Un segundo grupo, aunque partidario de la independencia, estimaba necesario esperar un poco más para declararla. Pero existía un tercer grupo que eran los radicales y estaba conformado por la sociedad patriótica y entre ellos se encontraba Francisco de Miranda y Simón Bolívar. Ellos se pronunciaban por buscar la independencia de inmediato. Y precisamente los defensores de esta última corriente fueron los que triunfaron ese 5 de julio de 1811 cuando se declara la independencia de nuestro país. También hay que destacar, lo mencionaba Aristóbulo Isturis, orador de orden en la sesión solemne de la Asamblea Nacional, que el 5 de julio fue un día glorioso, pero momentos difíciles tuvo que enfrentar Venezuela. Posteriormente a esa declaración se produjeron movimientos antirevolucionarios, un levantamiento militar y aunado a esto el rey envió una misión para someter a las fuerzas libertadoras coordinada por un español fogueado en la guerra. Y para desdicha de los patriotas, en marzo de 1811 ocurrió un terremoto en Caracas y los curas realistas aprovecharon esa tragedia para subir a los púlpitos de las iglesias y decirle al pueblo que lo ocurrido era un castigo de Dios por desobedecer a la autoridad del rey. El pueblo venezolano, que en ese entonces era muy religioso, se atemorizó y de inmediato comenzó a retirar su apoyo moral y material a los revolucionarios. Esto, junto a otros hechos, conllevarían a la pérdida de la Primera República. Sin embargo, la repercusión que tuvo el 5 de julio de 1811 en la vida política, no solo de Venezuela, sino de toda América, es indiscutible. Reiteramos, hoy Venezuela arriba a los 204 años del hecho histórico que significó la ruptura definitiva con el nexo colonial español que por más de tres siglos subyugó a nuestro pueblo y acabó con nuestras razas originarias. De inmediato, nosotros vamos a darle el pase a nuestro compañero Carlos Rebete que se encuentra en la tribuna presidencial para darnos más detalles a propósito de este histórico desfile cívico-militar. Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moro. En estos momentos hace acto de presencia en el monumental Paseo de los Próceles, el Comandante Jefe, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Presidente de la República Bolivariana mencionando que sus provincias comunes son de hecho y deben ser desde hoy de derecho en celebración de los 204 años y que están absueltos de toda su misión y de justicia de la corona de España por lo que se dice hoy quieren ser apoderados o representados. Es de trascendental importancia mencionar que... Podemos apreciar en estos momentos al Comandante en Jefe de la Fuerza. Especialmente se puede considerar que Venezuela fue un país independiente ya que con este hecho y las campañas emprendidas por los republicanos se inició la guerra de independencia en el territorio venezolano. No fue sino entre los 1821 y 1823 cuando en Venezuela realmente alcanzamos la completa independencia de España. Es el pueblo de Venezuela congregado en el paseo monumental de los próceres saludando al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela hoy, 5 de julio de 2015 204 años de independencia. Los deseos libertarios del negro Andrés Sote pasando por Chirinos, recordando a Agual y España agradeciendo a Miranda, Bolívar, Sucre, Mariño Rivas, Burdaneta, Anzuategui al teniente Pedro Camejo mejor conocido como Negro I a quien teníamos una deuda histórica con este hombre sencillo esclavo que luchó por la libertad de la patria echado a la guerra por las circunstancias del momento como muchos de sus compañeros de servidumbre y de exclusión lancero magnífico por su fuerza y pericia herido de muerte en Carabobo al frente de los hombres que desbandaron al ejército realista la exaltación de la figura de Negro I de llevarlo al Panteón Nacional fue por su coraje gran osadía y extremada valentía quien cumplió jornadas plenas de heroísmo en las batallas del Yagual Mucuritas, la toma de las flecheras las queceras del medio y la batalla de Carabobo donde ofendó su vida por la libertad después de haber recorrido el monumental paseo de los próceres hace acto de presencia a la tribuna de honor presidencial el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana el pueblo en armas como un todo es y tiene que seguir siendo el garante por excelencia de la paz bolivariana la paz verdadera bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz 5 de junio patria independiente en estos momentos como podemos apreciar a través de las cámaras el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros se encuentra en la tribuna presidencial específicamente en el monumental paseo de los próceres después de haber hecho un recorrido a pies y haber saludado al pueblo de Caracas quien se encuentra en este hermoso escenario para celebrar los 204 años de la firma de nuestra acta de independencia y día glorioso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana importante destacar que el día de hoy será un acto sin precedentes un acto que abrirá una nueva página en la historia donde se podrá dar a conocer todo el potencial de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana equipamiento para la defensa de la soberanía y la unión cívico-militar el legado del comandante eterno de la revolución Hugo Chávez Frías hay que destacar que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en sus cinco componentes la significación de los pueblos indígenas los servicios asociados a los derechos sociales la alfabetización masiva educación primaria, secundaria y universitaria en el pueblo de Bolívar y Chávez señoras y señores tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes el señor Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el señor general en jefe Vladimir Padrino López ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana les dan la más cordial bienvenida a tan distinguidos invitados y al pueblo de Venezuela al desfile cívico militar conjunto en la celebración del ducentésimo cuarto aniversario de la firma del Acta de la Independencia día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana día de fiesta nacional y en honor a nuestro comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana Hugo Chávez al cumplirse hoy veintiocho meses de la siembra en la patria de nuestro libertador Simón Bolivar acto que se regirá de acuerdo al siguiente programa pensamiento del libertador yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con él todo Simón Bolívar extracto de la carta de Jamaica dirigida a Henry Cullen Kingston el 6 de septiembre del año 1815 pensamiento revolucionario o nada hemos decidido por la independencia Venezuela es independiente de nuevo y hoy día de independencia y día de la fuerza armada nacional bolivariana y lo voy a repetir aquí delante de ustedes oficiales y soldados del ejército bolivariano de la armada bolivariana de la aviación bolivariana de la guardia nacional bolivariana de las milicias bolivarianas soldados hemos recuperado la independencia gracias a Dios gracias a nuestro pueblo y también por supuesto gracias a nuestra fuerza armada sin una fuerza armada consciente sólida mi general patriótica y bolivariana no habría independencia ni habría patria por eso como soldado que soy me uno con ustedes en este desfile patrio y digo con ustedes viva la independencia nacional viva la fuerza armada nacional bolivariana himno nacional de la república bolivariana de venezuela gloria al bravo pueblo letra de vicente salias música de juan jose landaeta en la voz inmortal de nuestro comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana hugo chave en esta fecha gloriosa se invita al bravo pueblo a entonar orgullosamente las gloriosas notas de nuestro himno nacional oliva y un poco le pregunté en silencio orando aquella pregunta de Neruda padre eres tú y me respondió el mismo Neruda desde el corazón sí soy yo pero despierto cada cien años cuando despierta el pueblo en silencio y en silencio y en silencio en silencio Amén. 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 por la independencia de la República y de todos los oficiales, tropas, profesionales, clases, soldados y patriotas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes ofrendaron sus vidas en el cumplimiento del deber. La Fuerza Armada Nacional Parte y solicitud de permiso para dar inicio al acto por el ciudadano general de división José Adelino Ornella Ferreira, comandante terrestre de operaciones del ejército bolivariano y comandante del desfile cívico-militar conjunto. En este momento se desplaza hacia la tribuna presidencial el ciudadano general de división José Adelino Ornella Ferreira, comandante terrestre de operaciones del ejército bolivariano y comandante del desfile cívico-militar conjunto, con motivo al ducentésimo cuarto aniversario de la firma del Acta de Independencia y Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se desplaza a bordo de un vehículo anfibio BN1 de la Infantería de Marina Bolivariana de la Armada Bolivariana, para solicitar el respectivo permiso para dar inicio al desfile cívico-militar conjunto. El ciudadano general de división José Adelino Ornella Ferreira, es egresado de la Academia Militar de Venezuela en el año de 1986, integrante de la promoción general de brigada Francisco de Paula Alcántara. Ha realizado curso de Estado Mayor de Seguridad Presidencial en la República de Cuba y curso de Seguridad Nacional en la República de Belarus. El general de división José Adelino Ornella Ferreira, participó en los gloriosos sucesos de la rebelión militar del 4 de febrero de 1992, junto al comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Fue comandante del 421 Batallón de Infantería Paracaidista, José Leonardo Chirino. Entre los diferentes cargos que ha ocupado, se desempeñó como director de la Academia Militar del Ejército Bolivariano. Asimismo fue decán y comandante de la Guardia de Honor Presidencial, siendo el último en ocupar dicho cargo durante la presidencia del comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted. Adelante. Y darle parte por el personal participante en este desfile cívico-militar, asisten 5.988 combatientes entrenados, bolivarianos, patriotas, socialistas, revolucionarios, anteimperialistas y comprometidos con el legado infinito de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías. No podemos dejar de hablar de nuestro comandante, Hugo Chávez. Hace 40 años se inició el prelubio revolucionario de este líder que marcó todas las dimensiones en la transformación profunda del cimiento de la patria. Hace 40 años salió nuestro comandante con su moral lleno de sueños y su sable en sus manos de la casa de los sueños azules, mi comandante en jefe, nosotros, los soldados y soldadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nos sentimos orgullosos de que las filas, de las filas castrenses salió al líder de la revolución, nuestro comandante supremo. Asimismo, queremos como figura protagónica en este majestuoso desfile militar recalcar a nuestro teniente de caballería, Pedro Camejo, por sus valores de audacia, de valentía. Mi comandante en jefe, nosotros sentimos la presencia a su lado en esta tribuna presidencial, entre nosotros, en este majestuoso paseo de los próceres, de la presencia de nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Chávez. Gracias, nuestro comandante en jefe, por su iniciativa de llevar con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo soberano a ese incisne lancero, al Panteón Nacional, después de 194 años, exaltando al soldado del pueblo, pueblo hecho soldado, soldado hecho pueblo. Mi comandante en jefe, este desfile lo realizamos con el nuevo concepto estratégico militar en su organización en las siete regiones de defensa integral. Cuando hablamos de Camejo, hablamos de que por primera vez un negro y esclavo entró al Partido Nacional. La revolución es de los negros, la revolución es de los mestizos, la revolución son de los jóvenes, de los soldados, de los niños. Es una revolución no discriminatoria, no excluyente, es nuestra revolución bolivariana. Cualquier amenaza en la estabilidad democrática, sea de adentro o de afuera, se encontrará con nosotros la Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto al pueblo en un rol penetrado a su mismo. Solicito su autorización para dar inicio al desfile cívico-militar conjunto en renovado sentimiento entusiasta patriótico bolivariano al celebrarse el duosentésimo cuarto aniversario del Día de la Independencia Nacional y Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes heredamos las glorias de nuestros libertadores y debemos preservar la paz para nuestros hijos y hijas en un futuro promisor de la patria. General. Mi comandante jefe, usted lo manifestó, la libertad es de una zona, o sea leal o no sea leal. Nosotros, Fuerza Armada Nacional Bolivariana y pueblo, no permitiremos que la república, que la patria de Bolívar y Chávez finalice. Nosotros lo que pedimos es respeto a nuestra democracia protagónica, respeto a nuestra constitución, respeto a nuestros poderes, respeto a nuestras instituciones, respeto a la figura del presidente de la república y respeto a la memoria inmortal de nuestro comandante supremo. Y como lo dijo, lucha, batalla y victoria. General José Adelino Ornella Ferreira, creo que en su voz se escucha la voz de millones de hombres y mujeres de nuestro pueblo, que con dignidad hoy celebran la independencia de la patria, celebran la obra de los libertadores y defienden con su vida el legado del comandante Hugo Chávez, que no es otra cosa que la independencia viva de Venezuela, la Venezuela del siglo XXI. Su voz lleva la voz de millones de hombres y mujeres, de amas de casa, de jóvenes, de estudiantes, de obreros, de campesinos. Su voz es voz pueblo, soldado pueblo. Es voz de siglos, José Adelino Ornella Ferreira, general de la patria. Gran pasión con que usted ha empezado este día majestuoso de independencia. Quiero desde aquí, desde esta plaza histórica, paseo monumental de los próceres, felicitar en su día a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fuerza de libertadores, fuerza de dignidad, fuerza de independencia, fuerza de futuro. ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Viva! Y quiero desde aquí también, general, aprovechando el impulso que usted me da, con tanta pasión, con tantos recuerdos, con tanto amor, quiero felicitar al protagonista de la historia, a quien ha llevado en un siglo y en otro y en otro, las cargas más pesadas. Y siempre la ha llevado con dignidad, con valentía, con coraje. Quiero saludar y felicitar en el Día de la Independencia al pueblo de las dificultades, al pueblo de los libertadores, al pueblo de Venezuela. Pueblo glorioso, pueblo histórico. ¡Felicitaciones, hombres y mujeres de la patria! ¡Milicianos, milicianas! ¡Pueblo y Fuerza Armada! La Unión Cívico-Militar, general, José Adelino Ornella Ferreira. ¡Qué felicidad siente nuestro corazón cuando escucho las palabras de usted! Nuestra revolución vino a completar la obra de nuestro libertador. Vino a hacer la obra de nuestro libertador. Y que se acabaran las exclusiones, el racismo social y todos tipos de discriminación. Por eso, ¡qué felicidad escuchar! En un general de la patria, hijo de migrantes europeos como es usted, que llegaron de Portugal, desde su corazón de bolivariano y chavista, escuchar esas palabras admirables de inclusión y de amor al pueblo negro, al pueblo indio, al pueblo mestizo, al pueblo blanco, al pueblo de Venezuela, unido por siempre y reivindicado por siempre. Solo la revolución ha ido construyendo valores para la igualdad, para el respeto mutuo, para la coexistencia y la convivencia. Si ayer fuimos separados por esclavismos y colonialismos de todo tipo, hoy estamos construyendo una unión para siempre, una unión profunda sobre la base de valores de la historia, como usted lo ha recordado. Hoy es día de independencia, hoy es día de conmemoración. Quiero felicitar públicamente las extraordinarias palabras de reflexión, de orientación que nos ha dado el maestro Aristóbulo Isturi el día de hoy en la Asamblea Nacional, gobernador y primer teniente Aristóbulo. Felicitaciones, hermanos. Nos sentimos complacidos por todas las verdades que hoy ha dicho el profesor Aristóbulo Isturi en este día de independencia. 5 de julio, año 2015, Venezuela está aquí, de pie, en lucha, en batalla. Venezuela y su pueblo estamos aquí diciéndole al mundo somos libres, somos soberanos, somos independientes, somos patria bolivariana, somos patria chavista. Aquí está Venezuela en este 2015 y para siempre transitando su camino al socialismo. Y esto lo digo, hombres y mujeres del pueblo, poderes públicos, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea, Gladys Gutiérrez, presidente del Poder Judicial, defensor del pueblo, Tarek William Zapp, Tibisay Lucena, presidenta del Poder Electoral, fiscal general, Luis Ortega Díaz, contralor general. Esto lo digo, quiero dar un saludo muy especial, bueno, al vicepresidente ejecutivo, pero quiero saludar de manera muy especial hoy, día de sensibilidad, a la hija de nuestro comandante, Hugo Chávez Rosa Virginia, y al gallito, que ha venido con su banda tricolor, el gallito, darle un abrazo y un beso a ellos, es dárselo a Hugo Chávez, nuestro querido padre fundador. Y yo le decía a usted, general, Ornella Ferreira, que decir desde Venezuela hoy, luego de tantas conspiraciones, golpes de Estado, sabotajes económicos, guerras políticas, para desmoralizar, para dividir a nuestro pueblo, a nuestra fuerza armada, luego de tantas luchas y resistencias, general Ornella Ferreira, con lo que ha sucedido hoy en Europa, en Grecia, desde Venezuela, humildemente, nosotros, hijos de Hugo Chávez, decimos, ha valido la pena tanta lucha, hoy Grecia ha dado un paso histórico, con la victoria del referéndum consultivo, que convocó el primer ministro Alexi Cipra, felicitaciones, primer ministro Alexi Cipra, felicitaciones al pueblo de Grecia, que le ha dicho no al Fondo Monetario Internacional, y a los vampiros, de la banca mundial, que importante, este camino que inició el comandante Chávez, finalizando el siglo XX en Venezuela, que ha llevado a importantes países de América Latina, a romper las amarras, con el neoliberalismo, que importante, que el mundo vea el ejemplo de Grecia, democracia directa, democracia verdadera, el pueblo de Grecia ha hablado, y las instituciones europeas, deben respetar al pueblo griego, deben respetar a los pueblos del mundo, basta de exclusiones, basta de saqueos, basta de explotación capitalista, 5 de julio, 204 años, y 204 años después, queridos hermanos, y hermanas, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tenemos un largo camino, por recorrer, tenemos un duro camino, por hacer, y tenemos nuevas victorias, por conquistar, téngalo usted seguro, querido hermano, compañero general, José Adelino, Ornella Ferreira, el presente es de lucha, el futuro le pertenece, al pueblo venezolano, que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, está autorizado a iniciar, este histórico desfile, en esta Venezuela, en este Caracas, libre, soberana, e independiente, adelante, embarcar, Chávez vive, la patria sigue, independencia, y patria socialista, viviremos y venceremos, mi comandante en jefe, permiso para retirarme, adelante, avanzar, proyección audiovisual institucional, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en la patria grande, de Bolívar y Chávez, y día de la Fuerza Armada, hemos recuperado la independencia, gracias a Dios, gracias a nuestro pueblo, y también, por supuesto, gracias a nuestra Fuerza Armada. ¡Fuego! 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 ¡Gracias! 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 Hace 204 años atrás, tan inmenso luce el compromiso por hacer irreversible la independencia conquistada. Todos los venezolanos reconocemos que la independencia es el proceso más importante de nuestra historia porque obtuvimos la libertad que nos permite ejercer nuestro derecho a hacer lo que somos, venezolanos y venezolanas. La memoria histórica de todos tiene la independencia su génesis, lo que convierte a este acontecimiento en la piedra angular del pasado común de la república. Para todos los venezolanos y venezolanas, el proceso de independencia comprende nuestra época más gloriosa, por ser el tiempo de grandes hombres, cuyos elevados ideales y probado valor hicieron posible la consecución de faustuosas causas que alimentan nuestro orgullo y sentir patrio. ¡Gracias! 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 del comisionado de la Municipalidad de Lima, Sable del Libertador, sobre su caballo blanco. Por el centro de la avenida monumental de los próceres, muestran al mundo el estandarte del comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. A bordo se desplaza el primer teniente, Juan Escalona, quien fuera ayudante personal del comandante supremo y eterno, viene portando el estandarte que fue tejido por las manos del pueblo revolucionario y entregado al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Avanza hacia la tribuna presidencial el ciudadano general de división José Adelino Ornella Ferreira, comandante de operaciones terrestres del ejército bolivariano, comandante de la agrupación de parada, a bordo de un vehículo anfibio de la Armada Bolivariana BN1, adquirido en revolución. Lo escoltan los señores oficiales generales y almirantes integrantes del Estado Mayor del desfile cívico-militar conjunto, en honor al 24º aniversario de la firma del Acta de Independencia y Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fortaleciendo el poder defensivo nacional para proteger la independencia y la soberanía nacional, asegurando los recursos y riqueza de nuestro país para las futuras generaciones. Inicia su pasaje ante la tribuna el estandarte del Comando Estratégico Operacional, en compañía de los estandartes de las regiones estratégicas de defensa integral. Imponentes, colmados de regocijo por perpetuar en la historia este día tan solemne, donde la independencia y libertad están enraizados dentro de los corazones del pueblo venezolano, se presenta ante ustedes el bosque de estandartes de las unidades militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ejército, preludio donde se gestó la semilla de la Revolución Bolivariana desde tiempos de nuestro gran padre Simón Bolívar. La Armada, la aviación, la Guardia Nacional Bolivariana, junto a los sentinelas permanentes, la milicia bolivariana revolucionaria y siempre dispuesta a la defensa de la patria grande. Son raíces, troncos y frutos que junto con su pueblo soberano conforman el árbol plondoso que al igual que el roble y el samán, fortalecen nuestro verdadero espíritu revolucionario y libertario. Airosos, ondean los estandartes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana como una ofrenda a los héroes y heroínas que dieron sus vidas por el ideal de libertad. Que lucharon por construir una república llena de esperanzas, con un mañana provisorio, dueños de nuestro propio destino. Esta diversidad de estandartes que flamean, dejan ver sus diversos y hermosos colores al compás de la marcha militar. Que recogen el clamor del pueblo soberano para traer ante nosotros las gloriosas hazañas de nuestros héroes independentistas. Por ello, hoy más que nunca, profundizamos la unión del pueblo con su Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Luciendo el histórico uniforme de UNSAR que estuvo presente en los campos de las sacrificadas luchas por la libertad de los pueblos de América, la Guardia de Honor Presidencial. Nace el 12 de febrero del año 1815, cuando nuestro excelentísimo Libertador elabora el plan para la creación de un cuerpo por la denominación Guardia de Honor. En la actualidad, la Guardia de Honor Presidencial vigila al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ante ustedes, la agrupación femenina en homenaje a Manuela Sáenz, agrerida mujer ecuatoriana, una de nuestras más insignes heroínas de la independencia de la América del Sur. Siempre estuvo interesada en los cambios políticos de su época. Tenía una visión de avanzada con respecto a los temas independentistas y tomaba parte en la lucha que defendía con sólidos agurmentos y sagaz pericia. Manuela Sáenz, por su dignidad, osadía, entereza y valentía, obtuvo el título de Caballereza del Sol de Perú y por todos los grados de Teniente de Úsares y Coronela del Ejército del Libertador y el más sublime de ellos, el de Libertadora del Libertador. Rompía con el modelo de mujer aceptado por las élites, convirtiéndose en una figura incómoda para la sociedad conservadora. El Batallón de Milicia de Mujeres Juana Ramírez La Avanzadora es una unidad recientemente fundada por iniciativa del Consejo Legislativo de la Mujer y el Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Es una unidad especial de milicia orientada hacia el combate, acciones de calle y articulación social, cuya misión es la de garantizar el empoderamiento y la participación de la mujer miliciana en la construcción de una sociedad igualitaria para contribuir cabalmente a la defensa integral de la nación. Este batallón de milicia tiene como heroína epónima a la guerrera guerrillera monaguense Juana Ramírez. Su legado y gloria fue puesto de manifiesto en las batallas independentistas de la época, dejando muy en alto el nombre de la mujer venezolana en la historia. 5 de julio de 1811, 5 de julio 2015, 204 años de independencia o nada. Se aproxima la tribuna presidencial Pedro Camejo, mejor como conocido como Negro I. Nació en San Juan de Payara en el estado Apure en el año 1790. Muere el 24 de junio del año 1821 en el campo de Carabobo. El apodo de Negro I con el que se le conoce se inspiró en su bravura y destreza en el manejo de la lanza y porque siempre formaba la primera fila de ataque en el campo de batalla. También se debe a que era uno de los pocos oficiales de piel oscura en el ejército de Simón Bolívar. Y este año pasó a la inmortalidad al ingresar al Panteón Nacional, donde acompañará a otros grandes héroes de nuestro país, Pedro Camejo, el primer lanza de la república. Desfile cívico-militar en honor al ducentécimo cuarto aniversario de la firma del acta de independencia y día de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nacimos al calor de las doctrinas libertadoras y humanistas de Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, Ezequiel Zamora. Esas son nuestras raíces antiimperialistas y humanistas. Y en esta fecha histórica, 204 años de nuestra independencia, se hace presente en el majestuoso monumental Paseo de los Próceres, el Poder Popular. El Poder Popular en el ejercicio de la fuerza organizada y movilizada del pueblo, con capacidad de construcción y decisión, conducción y transformación sobre su propia realidad y destino. El socialismo bilbariano se viene editando por la sobrepotencialidad creadora del pueblo, en la búsqueda transformadora de la realidad social. Al hacer el poder comunal, aquí el pueblo, gobierno bolivariano, juntos en el acto constituyente de una nueva república, una nueva sociedad, el socialismo. Nicolás, te encomiendo esto, como te encomendaría mi vida. Las comunas, el Estado Social de Derecho y Justicia, todos y todas tenemos que ver con eso, es parte del alma de este proyecto. Comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Golpe de timón, octubre 2012. Las comunas son garantes de la defensa del territorio comunal y de la justicia, la paz comunal. Las comunas se gesta en la independencia y soberanía del territorio, con las misiones sociales, el poder popular. Calificado y acumulado saberes propios, hacer política es hacer social. Al mismo tiempo, que ha resultado con sus propias manos, en niveles importantes, en algunas de las demandas y necesidades históricas. Las comunas, en la salud, educación, infraestructura, servicios, trabajo, seguridad alimentaria, entre otros. Uno de los ejes principales en las comunas, a través de la participación de la juventud bolivariana revolucionaria, en el deporte, la cultura y la música, en nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes. Todo esto enmarcado en el plan de la patria 2013-2019. Legado que nos ha dejado nuestro comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana. ¡Gracias! 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 Una de las más grandes creaciones del comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana fueron las misiones surgidas, la necesidad de atender la emergencia social acumulada por siglos de exclusión de las mayorías por parte de una minoría corrupta y explotada. La misma oligarquía que apuñaló a Bolívar por la espalda y dio al traste con el gran proyecto de una patria grande, fue la misma que masacró al pueblo rebelde de aquel febrero de 1989 y la de los espacios donde gobierna, pero no lo lograrán jamás, ponernos de rodilla en el amor y el esfuerzo de todo un pueblo por obtener a la patria. La revolución está aquí para garantizar la protección de Bolívar y Chávez sobre los destinos de la patria. Las grandes misiones han sido y seguirán siendo el más sólido instrumento de este gobierno bolivariano para darle al pueblo lo que es del pueblo, para garantizar el pleno ejercicio de todos sus derechos sociales. Estas grandes misiones fue para formar y encontrar a nuestro comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Y vemos la juventud revolucionaria en nuestra música, Francisco de Miranda, la banda show. Juventud revolucionaria, juventud rebelde, juventud que lucha a la patria de Bolívar y Chávez. 204 años no basta cuando la sangre viva de esa juventud revolucionaria está aquí en el pueblo soberano, en esta tierra de Bolívar. Allí está la gran revolución bolivariana. Banda show, Francisco de Miranda. Y al compás de la música. Al compás de la marcha, al compás de los movimientos, nuestra música venezolana se hace presente en el paseo monumental de los próceres, en esos platillos, en esos redobles, en esos tambores, en esas figuras, en esa belleza de la mujer venezolana. ¡Viva la patria de Bolívar y Chávez! Son nuestros hijos, nuestras hijas, son los niños la semilla futura de Venezuela. ¡Viva la patria de Bolívar! ¡Viva la patria de Chávez! ¡Viva la patria de Bolívar y Chávez! Todos los venezolanos, reconocemos que la independencia es el proceso más importante de nuestra historia. Porque obtuvimos la libertad que nos permite ejercer nuestro derecho a ser lo que somos, venezolanos y venezolanas. La memoria histórica de todos tiene en la independencia su génesis, lo que convierte a este acontecimiento en la piedra angular del pasado común de la República. Para todos los venezolanos y venezolanas, el proceso de independencia comprende nuestra época más gloriosa por ser el tiempo de grandes hombres, cuyos elevados ideales y probado valor hicieron posible la consecución de fastuosas causas que alimentan nuestro orgullo y sentir patrio. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana está en los procesos de creación, reestructuración, reequipamiento y reubicación de las unidades militares, atendiendo a las necesidades de la defensa integral de la patria y su soberanía. Hoy más que nunca, continuamos levantando la bandera libertaria en búsqueda de los ideales que motivaron a nuestros antecesores a romper las cadenas que mantenían atada nuestra nación. Porque la patria de Bolívar es irrevocablemente libre e independiente y entre sus derechos irrenunciables está la independencia, la libertad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Universidad Militar Bolivariana de Venezuela Se aproxima a la tribuna de honor la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela Creada el 3 de septiembre del 2010 Comanda la agrupación el ciudadano general de división Kevin Nicolás Cabrera Romero Director de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana Esta institución está orientada a profundizar y acelerar la conformación de un pensamiento y estrategia militar nacional Inspiradas en el ideario bolivariano, robisoniano y zamorano de los precursores, héroes y heroínas de la independencia Así como en las experiencias del pueblo venezolano y de los pueblos del mundo En sus luchas antiimperialistas De allí, oportuna la existencia de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela Como escenario natural e intelectual Que se exige una labor continua y permanente Generación, transformación y apropiación social del conocimiento Así como la vinculación con el poder comunal y el poder popular Abre su paso los tambores mayores De las diferentes academias de la Universidad Militar Bolivariana Academia Militar del Ejército Bolivariano De la Armada Bolivariana De la Aviación Militar Bolivariana De la Guardia Nacional Bolivariana Y de la Academia Técnica Militar Nos congregamos como un todo Puebla en uniforme Para ratificar el proceso de refundación de la república Que persigue la conquista definitiva de la independencia nacional Por medio de la revolución social La revolución institucional Y la revolución del conocimiento Estos ideales son los mismos que inspiraron a nuestros libertadores En sus luchas contra el imperialismo Banda de guerra de la Universidad Militar Bolivariana Actualmente a nivel nacional Desde hace unos años se evidencia un cambio en los centros de formación Motivo por lo que son idóneos para la consolidación de este cambio La Universidad Militar Bolivariana De ellos no escapa donde se discute tanto a nivel institucional Como de políticas públicas Por lo que el modelo de enseñanza más pertinente para el proyecto país Está orientada a un paradigma emergente Agrupación de la Academia Militar del Ejército Bolivariana Unidad que se encuentra conmemorando los 40 años del egreso Del comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías Alma Mater y cuna de la revolución bolivariana La Casa de los Sueños Azules Le devuelve al pueblo venezolano Este grupo de patriotas Que hoy más que nunca están conscientes de la noble misión Que tienen por delante Mantener sobre sus hombros El compromiso de seguir honrando los ideales del padre de la patria Y continuar empuñando su espada en nombre del glorioso pueblo venezolano Para mantener intacto el bien más preciado que hemos reconquistado La independencia Con gran jubilo conmemoramos en este año 2015 El duzentésimo cuarto aniversario De la firma del acta de independencia Que se logró tras años de luchas Estrategias, triunfos, derrotas y cruentas batallas Academia Militar de la Armada Bolivariana Dios y Patria Con este lema La Academia Militar de la Armada Bolivariana Forma al cadete naval Mediante un proceso integral Con sólidos principios de liderazgo Valores éticos Morales Sentido de responsabilidad Y pertenencia Óptimas condiciones mentales y físicas Conocedor de los escenarios geoestratégicos navales Con dominio de los sistemas informáticos Y de alta tecnología Que permitan al oficial naval Obtener un perfil profesional Por menciones en flota Infantería de marina Y aviación naval A su egreso Para desempeñarse como oficial de la Armada Bolivariana En el presente desfile militar conjunto Una vez más Queremos demostrar esa unión Poder Fuerza Fuerza Integración Y el fuerte sentimiento De los venezolanos y venezolanas De mantenernos libres Independientes Y soberanos Porque la gesta libertaria Emprendida por nuestros héroes Aún continúa en la actualidad Agrupación de la Academia Militar De la Aviación Bolivariana Paladín del Espacio Soberano El futuro oficial egresado De la Academia Militar De la Aviación Bolivariana Se forma para desempeñarse Como líder de la institución En el área de operaciones aéreas Defensa aérea Logística Mantenimiento Y comando de personal Llevando sobre sus hombros La responsabilidad De tomar decisiones Que encaminen el futuro De la Aviación Militar Bolivariana Llevándola siempre En alto vuelo Y permitiendo Un feliz aterrizaje Luego de cada misión cumplida Los hombres y mujeres Que integramos La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Deseamos continuar El éxito De las arduas batallas Que nos llevaron A la libertad Desde allá venimos Y ahora después De tantas evoluciones Que ha vivido La Fuerza Armada A lo largo de 204 años Y en especial Estos 16 años Del proceso bolivariano Estamos viviendo Nuevas victorias Al lado del pueblo venezolano Academia Militar De la Guardia Nacional Bolivariana El profesional egresado De la Academia Militar De la Guardia Nacional Bolivariana Ha sido formado Para el comando Y el liderazgo De unidades básicas Abarcando las áreas Humanistas Científicas Tecnológicas Militar Y Policial Que lo capacitan Como experto En la planificación Control Supervisión Ejecución Y conducción De las operaciones De la Policía Administrativa Especial General Y de investigaciones Científicas Penales Y criminalísticas De mantenimiento De orden interno Y cooperación militar Y cooperación militar Requeridas Para asegurar La defensa De la nación Participando Activamente En el desarrollo De la misma Hoy 204 años después Es relevante Tomar conciencia Del contexto histórico De nuestros antecedentes Como pueblo Para poder continuar Irreversiblemente rompiendo Las cadenas De la opresión Y de la explotación Es exaltar La pasión Que acompañó A Simón Bolívar En su monumental Gesta Independentista Academia Técnica Militar La Academia Técnica Militar Regresa Profesionales Formados Capacitados Y adiestrados En las especialidades De armamento Transporte Policía Militar Ingenieros Administrativos Intendencias E informáticos Necesarios Para inculcar El amor A la patria Con sentido Del deber Y el culto De los valores Éticos Y morales De nuestra sociedad Elevando Sus condiciones Físicas E intelectuales Esta institución Posee Una excelente Técnica Apoyada En un capital Humano De las más Altas Calidades Con valores Éticos Y morales En sintonía Con los más Recientes Corrientes Del pensamiento Educativo Militar Adscrito A los planes De la universidad Militar Bolivariana Siendo sus principios Libertad Justicia Equidad Y responsabilidad Constituyéndose En los ejes Fundamentales De su pensamiento Y acción Señores generales Almirantes Y soldados Deben ser Las banderas De la libertad La igualdad Y la justicia Que orienten Cada día Desde el toque De diana Hasta el toque De silencio Desde el canto De los gallos Hasta la salida De la luna La bandera Venezolana Tiene que tener Cada día Mayor presencia En la patria De Bolívar Y Chávez Se aproxima A la tribuna Presidencial Cada patriota Venezolano La agrupación De las regiones Estratégicas De defensa Integral Cada patriota Venezolano Acorde a la Corresponsabilidad Y la unión Cívico-militar Tendrá un lugar Un medio Una forma Para participar En la defensa Del país Ante ustedes Desfila Las regiones Estratégicas De defensa Integral De la nación Enmarcadas En el nuevo Concepto Estratégico-militar Con un sistema Defensivo-territorial Y una doctrina Bolivariana Legada De nuestro Comandante Supremo Y eterno Hugo Chávez Comanda La agrupación El ciudadano General de división Jorge Javier Parravega Egresado De la Academia Militar Del ejército Bolivariano En el año 1986 Integrante De la promoción General de brigada Francisco De Paula Alcántara Nuestra fuerza Armada Nacional Bolivariana Reafirmando El compromiso Con la defensa De la nación Consolida Un sistema Territorial Estratégicamente Defensivo Y particularmente Popular Señoras y señores He aquí Muestra de ello Radio Occidental Se presenta La agrupación De la región Estratégica De defensa Integral Occidental Comandada Por el ciudadano Mayor general César Ramón Vega González Al frente De la formación El general De brigada César Augusto Figuera Peralta La radio Occidental Fue activada Por nuestro Comandante Supremo Y eterno Hugo Chávez El 13 De septiembre Del año 2008 En el marco Del ejercicio Y del ejercicio De la patria socialista Que está conformada Por los estados Zulia Falcón Lara Y Yaracuy Hoy día La operatividad De esta agrupación Territorial De fuerzas Y medios Han arrojado Resultados Muy satisfactorios En cuanto a la lucha Del contrabando De extracción De alimentos Y combustible Protegiendo El occidente Del país Y el resguardo De la soberanía E independencia De la nación Si quieres paz Prepárate Para la guerra Y sobre todo En este mundo De hoy Y sobre todo En este tiempo Y sobre todo En este territorio Hugo Chávez Frías Comandante Supremo Y eterno De la revolución Bolivariana Hablar de nuestro Comandante Supremo Y eterno De la revolución Bolivariana Es hablar De honor Valentía Amor Entrega Y sacrificio Se presenta La agrupación De la región Estratégica De defensa Integral Los Andes Comandada Por el mayor General Efraín Velasco Lugo Al frente De la agrupación El ciudadano General De división José Esteban Noguera Silva La región Estratégica De defensa Integral Los Andes Fue activada El primero De agosto Del 2013 Por nuestro Presidente Constitucional Ciudadano Nicolás Maduro Moros Comandante En jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Está conformada Por los estados Táchira Mérida Y Trujillo Esta red Ratifica Nuestra soberanía En un espacio Geográfico Donde su pueblo Es cordial Y trabajador Las regiones De defensa Integral Significan Un cambio A la estrategia Militar Venezolana Donde el principio De integridad Territorial Tiene sentido De pertenencia Permanente Significa Nuestro territorio Nacional Blindado E inepugnado Ante nosotros La agrupación De la región Estratégica De defensa Integral Los Llanos Comandada Por el ciudadano Mayor general Luis Gilberto Rodríguez Molina Al frente De la agrupación El ciudadano General De brigada Fernando Prieto Ventura Esta red Y firme Baluarte Para preservar La soberanía Integridad De nuestros Llanos La componen Los estados Cogedes Portuguesa Barinas Huarico Y Apure En esta región Nacieron Héroes Como nuestro Teniente De caballería Pedro Camejo Negro Primero Cuya valentía Y audacia Permitieron consolidar Nuestra independencia Y en honor A ello Hoy reposan El panteón Nacional Al lado Del padre De la patria Simón Bolívar Las mujeres Y hombres De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Evocando las acciones De lucha Y libertad Del centauro De los llanos Contribuyen Con su defensa Y desarrollo Prominente Ante ustedes La agrupación De la región Estratégica De defensa Integral Central Comandada Por el ciudadano Mayor general Antonio José Benavides Torres Al frente De la formación El general De división Juan Manuel Teixeira Díaz La rey Bicentral Activada El 13 De septiembre Del año 2008 Está conformada Por el distrito Capital Y los estados Vargas Miranda Aragua Y Carabobo El efectivo Accionar De sus unidades Siempre ha garantizado La independencia Y soberanía De nuestra patria En un sólido binomio Con el bravío Pueblo venezolano Compartiendo esfuerzos Y luchas Especialmente En los momentos Más difíciles Cuando la ciudad Capital Ha sido arremetida Por la contrarrevolución Somos libres Y soberanos Ahí está La región De defensa Integral Oriental Comandada Por el almirante Franklin Asdruba Montplasier Al frente De la agrupación El contraalmirante Harry Rodríguez Totesou Esta región Militar La conforman Los estados Monagas Sucre Y Anzuategui El personal Militar De la red Oriental Día a día Trabaja Arduamente Para asegurar La integridad Del espacio Geográfico Y garantizar La seguridad Al pueblo Del oriente Del país Recordamos En esta fecha Patria A nuestra heroína Juana Ramírez La avanzadora Mujer patriota Que luchó Por nuestra independencia Nacida En tierras orientales Quien con altísimo Valor Y entrega Comandó Su batería De mujeres Que apoyaron La lucha Armada Y no armada Contra los realistas De Monteverde En Maturín Durante el año De 1803 El nuevo concepto Estratégico Militar Venezolano Vincula Estrechamente La fuerza Armada Con su pueblo Aprovechando Los recursos Y medios De cada región Del país Organizándolos Para la defensa Integral De la nación Esto es Nuestro sistema Defensivo Territorial Ante nosotros La agrupación De la región Estratégica De defensa Integral Guayana Comandada Por el mayor General Luis Epifanio Medina Fernández Al frente De la agrupación El ciudadano General De brigada José Luis Frontano Gómez Ratificar La defensa De la soberanía Del estado Venezolano Sobre nuestros Recursos Naturales Es tarea Fundamental De la región Estratégica De defensa Integral Guayana Las unidades De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Especialmente Preservan La vida En el planeta Mediante El combate A la minería Ilegal Indiscriminada Y todas Aquellas Actividades Que afecten El ambiente En los estados Amazonas Bolívar Y del Tamacuro Defendemos La patria De Bolívar Al sur Del Orinojo La creación Y activación De las regiones De defensa Integral Es una nueva Concepción Revolucionaria Que hace De nuestra nación Una verdadera Potencia Cuyo poder Defensivo Militar Está dispuesto Para mantener Al país Libre Cerrando El bloque De las regiones Estratégicas De defensa Integral Se presenta La agrupación De la región Marítima Insular Comandada Por el ciudadano Almirante Víctor Miguel Ortiz Rojas Al frente De la formación El ciudadano Contraalmirante Arnel Flores García La región Estratégica De defensa Integral Marítima Insular Fue activada Según decreto Número Uno El primero De agosto Del año Dos mil Trece Comprendiendo El territorio Marítimo Insular Nacional Definido Por las áreas Marinas Y submarinas Las fachadas Caribeñas Y atlánticas El estado Nueva Esparta El territorio Insular Francisco De Miranda Y demás Dependencias Federales La red Marítima Insular Aprovecha Las cualidades Militares Del mar Y las islas Para potenciar Nuestras capacidades Defensivas Crear las condiciones Apropiadas Para hacer cumplir La ley En el mar Y participar Activamente En el desarrollo Nacional En esos espacios Por la patria Siempre unidos El sistema Defensivo Territorial Es revolución Militar Nuevo pensamiento Nueva doctrina Nuevas técnicas Nuevas tácticas La lucha Armada Y la lucha No armada Garantiza Vuestra soberanía Independencia Integridad Territorial Y preservando La paz Y la estabilidad De la república La moral El espíritu Y la conciencia Patria Deben ser Las armas Más poderosas De la fuerza Armada Nacional Bolivariana A continuación A continuación Glorioso pueblo Venezolano Se aproxima La agrupación Táctica De destrezas Militares Tornado 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 Por la defensa Integral De la nación La consolidación De la revolución Bolivariana Y la independencia Tornado Por la victoria Comandada por el general de brigada Gustavo Adolfo Insúa Torre Para hacer una demostración De despliegue De los sistemas De avanzada tecnología De recién adquisición De la fuerza armada Nacional Bolivariana Destinados a garantizar La protección De nuestro espacio Geográfico Y de la revolución Bolivariana Una vez detectado Blancos de interés Por los sensores De vigilancia Y control Del comando De defensa Aeroespacial Integral Y agotado Los recursos Para identificarlo Y dado el comportamiento De los blancos Se alertan A los grupos De caza Ante la inminente Amenaza De medios Aéreos hostiles Que no han sido Disuadidos Se procede A dar La orden De alerta A los sistemas De defensa Antiaéreo Sistema misilístico Antiaéreo M2E Sistema misilístico Pechora Y sistema De defensa Antiaéreo Sub-23 Se observa En el paseo Los próceres La entrada De batería De ocho piezas Del sistema Sub-23 Como parte De los sistemas De defensa Antiaérea Preparando Una cortina De fuego De corto alcance Contra los blancos De interés Declarados hostiles Se desplaza Un agrupamiento De combate Integrado Por unidades Del comando De defensa Aeroespacial Integral De la 31 brigada De infantería Y de la 41 brigada Blindada Donde se observa Un pelotón De caballería Motorizado Con vehículos VTR-80 Y un pelotón De vehículos VMP-3 Donde las tropas Donde las tropas Realizan Demostraciones De embarque Y desembarco De vehículos En movimiento El poderoso Mortero Autopropulsado Nonal SBK Calibre 120 milímetros El cual El cual es base De apoyo De fuego A sus unidades Maniobra Se incorpora Un pelotón De T-72 Efectuando maniobra De conducción Con giro Medio giro Y giro De 360 grados Una pieza Del versátil Y modelo Sistema Antiaéreo Sub-23 Entrando En batería Dos secciones Del IGLAS Embarcados En los vehículos VTR-80 Realizan Una demostración De seguridad A los medios Terrestres Que se están Desplegando En maniobra Una escuadra De apoyo Logístico Integrada Por seis Motos Modificadas La escuadra De apoyo Logístico Motorizada Se retira En el área Logística Maniobra De embarque Vehículo VMM-3 Sobre todo Vehículo De transporte Chutunluboy Y un vehículo Recuperador Frey M1 Con su tripulación Tornado 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 Avanzar Por la defensa Integral De la nación Consolidación En la defensa De la revolución Bolivariana 5 de julio De 1811 5 de julio 2015 204 años De independencia O nada Se estremece El paseo Monumental De los próceres Con el paso Unísono Vivo Y enérgico De las unidades De operaciones Especiales De la fuerza Armada Nacional Bolivariana En estos momentos Una unidad De francotiradores Se dirige A reencontrarse Con el resto De las unidades Las unidades De operaciones Especiales De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Altamente Capacitadas Y entrenadas Para cumplir Operaciones Y misiones No convencionales Con la utilización De técnicas Medios Y equipos Sofisticados Sus blancos Son netamente Estratégicos Con el fin De operar Detrás De líneas Enemigas En la búsqueda De ser autosuficientes Y autoabastecibles Con su recio trote En su desplazamiento Podemos apreciar Diversos cambios De formaciones Demostrando Con ello El grado De sincronización Excelente Entrenamiento Dominio Y destrezas Aspectos Fundamentales Que identifican A esta nutrida Representación De soldados Y soldadas Que conforman Es la oscuridad De este combate De nuestra institución Armada Nuestra fuerza armada Nacional Bolivariana Y el pueblo en armas Como un todo Una de las columnas Fundamentales De esta revolución Bolivariana Y de esta patria Es la fuerza armada Nacional Bolivariana Ducentésimo cuarto Aniversario De la firma Del acta De independencia Ante la tribuna De la agrupación De unidades Al trote De las fuerzas Especiales De nuestra fuerza Armada Nacional Bolivariana Comandada Por el ciudadano General de brigada Carlos Alfredo Pérez Zampueda 421 batallón de infantería Paracaidista José Leonardo Chirinos Soldados Leales Hasta la muerte Paracaidista Paracaidista Vivo de Bolivar Paracaidista Somos socialistas Paracaidistas Antimperialistas Paracaidistas ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! 32 brigada de caribes General en jefe José Antonio Páez Cuna del soldado Caribe del ejército Bolivariano Sentinela del oriente Venezolano 81 batallón de operaciones especiales Capitán de Corbeta Henry Lilón García Vistas a gas Impacto Fulminante Comandos del mar Grupo de acciones de comando de la Guardia Nacional Bolivariana Sorpresa, rapidez y violencia en la acción Honor, sacrificio y valor Comandos por Venezuela Unidad de francotiradores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Un tiro, una patria libre En este desfile demostraremos a Venezuela y al mundo entero nuestro espíritu de cuerpo Cohesión, mística vocación Y a la vez ratificar el propósito inquebrantable de sumarnos al pueblo de Venezuela Fuerza Armada Nacional Bolivariana Por el paseo Los Tróceres La agrupación motorizada de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Estas unidades Son comandadas por el ciudadano general de división tanquista Luis Rodolfo Arrieta Suárez Se aproxima a bordo del vehículo Puesto de mando BTR 80 Conformada por tres agrupaciones Que representan las tareas asignadas Constitucionalmente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Ellas son Defensa militar Orden interno Y participación activa en el desarrollo nacional La agrupación de participación activa en el desarrollo nacional Es comandada por el ciudadano contraalmirante Manuel Felipe León Romero Integrante de la promoción Capitán de Navío Gualberto de Chitiburli La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Con la finalidad de consolidar su autosustentación Aportar recursos a la gran misión Negro Primero Y coayuvar con el bienestar del pueblo venezolano Leó las empresas propias Ascritas al Ministerio del Poder Popular para la Defensa Entre ellas Podemos nombrar la compañía anónima venezolana de industrias militares Cabin Por el fin de atender el desarrollo de la industria militar La empresa militar de transporte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Emiltra Siendo su objeto principal brindar transporte y traslado de carga y valores A través de medios terrestres, marítimos, aéreos y multimodal En modo del territorio nacional Y dentro de las jornadas socialistas a lo largo y ancho de nuestra patria En el marco de la gran misión Negro Primero Está Seguros Horizonte Encontrándose actualmente con unidades Atendiendo a la población de Guadualito, Estado Apure Seguridad, Seguridad, Seguros Horizonte La Brigada de Comunicaciones Audiovisuales 4 de Febrero Día de la Dignidad, Cricoma Esta unidad superior En la actualidad cuenta con 8 cabinas móviles de televisión En alta definición Y 12 equipos de prensa Desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional El objeto se brindará por eficacia oportuno A las regiones de defensa integral Y a las zonas operativas de defensa integral Se presentan ante ustedes las unidades motorizadas De orden interno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Comandadas por el Coronel Arturo Olívar Moreno Esta unidad cumple visiones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Con equipos de última tecnología Adquiridos por el gobierno bolivariano Gracias a los convenios Vehículos blindados Otomelara Utilizado para el mantenimiento y el restablecimiento del orden interno Vehículo blindado 4x4 del Comando BN4 Este vehículo es utilizado para el reconocimiento de zonas De difícil acceso para el transporte de personal Vehículos de barrera automática ABB-1 Este vehículo posee modernos sistemas de comunicaciones Y monitoreo de alta resolución Que le permite ser utilizado como centro de comando y control Vehículo multifuncional de disuasión modelo WZ-1 Que tiene como propósito participar en operaciones Para el establecimiento del orden público Vehículo táctico Bayben Utilizado para el transporte de personal Al mismo tiempo puede efectuar traslados de la población Cuando esta situación de catástrofe o calamidad así lo requiera Estas unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Participan directamente en el orden interno de la nación Ante la tribuna de honor Las lanchas patrulleras de interceptación fluvial Utilizadas en operaciones para el mantenimiento del orden interno En aguas territoriales Fluviales y lacustres Fabricadas en territorio nacional Como una muestra de la independencia tecnológica Que estamos llevando adelante Lanchas de la Infantería de Marina Bolivariana Y lanchas de la Guardia Nacional Bolivariana Listas y dispuestas al patrullaje fluvial En los espacios marítimos e insulares La agrupación de motorizados Conformado por motocicletas multipropósitos Que se caracterizan por tener la capacidad de recorrer trayectos largos Con la dualidad de poder circular Sin problemas por caminos asfaltados e irregulares Sobre ellas se encuentran en la primera agrupación Los grupos de respuesta inmediata Que permiten llegar y atender en corto tiempo Situaciones donde se requiere el restablecimiento del orden público En la segunda agrupación Una representación del Comando Nacional Guardia del Pueblo Cuya misión principal es la articulación social Entre el poder popular y los distintos organismos gubernamentales Para contribuir en la solución de los distintos problemas de las comunidades Todo este equipamiento adquirido en revolución Se adapta a los estándares internacionales Del respeto a las garantías y derechos humanos Y le permite a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana El cumplimiento de la misión encomendada Seguidamente presenciamos el bloque de defensa militar Comanda la agrupación el ciudadano general de brigada Jesús Armando Chopite Hurtado Comandante del bloque de defensa militar de este desfile Esta representación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nos muestra los sistemas de armas Con lo que coadyuvamos a garantizar la independencia y soberanía de la nación En este momento se acerca la agrupación de los sistemas de defensa aeroespacial Comandadas por el Coronel Carlos Enrique Rondón Medina Estos sistemas garantizan una defensa antiaérea escalonada en altura y profundidad Sistemas de baja altura formados por las piezas ZU-23 Y misiles portátiles IGLAS Que integrados luchan contra medios aéreos enemigos Que vuelan a muy baja altura y a distancias de hasta 6 kilómetros Seguidamente el complejo misilístico antiaéreo de mediano alcance Pechora 2M Capaz de destruir medios aéreos enemigos que vuelan a distancia de hasta 32 kilómetros Con alturas comprendidas entre los 20 metros y 20 kilómetros de altura A continuación el complejo misilístico antiaéreo BUP-M2E Con capacidad de derribar simultáneamente hasta 24 blancos Que vuelan a distancia de 45 kilómetros Y altura comprendidas entre 15 metros y 25 kilómetros Incluyendo misiles balísticos de mediano alcance Finaliza la agrupación el complejo misilístico de gran alcance ANTEI 2500 Con capacidad de derribar hasta 6 blancos a la vez Incluyendo misiles balísticos tácticos a distancia de hasta 200 kilómetros Y alturas comprendidas entre 15 metros y 30 kilómetros de altura Haciendo inexpugnable el cielo patrio En estos momentos Se aproxima a la tribuna presidencial Las unidades motorizadas y mecanizadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Comanda la agrupación a bordo del vehículo VTR-80 El ciudadano general, brigada, tanquista James Frederick Solís Martínez Comandante de la 41 Brigada Blindada Huracán Blindado de la Patria Punta de lanza de la revolución bolivariana Unidad superior que participa y contribuye en la defensa integral de nuestra patria Y en el desarrollo nacional Las acciones cívico-militares El vehículo VN1 Es un vehículo de infantería de la marina bolivariana Con capacidad anfibia fabricado en la República Popular China Y adquiridos en revolución Gracias al legado de nuestro comandante Supremo y eterno Hugo Chávez Su armamento principal es un cañón de 30 milímetros Posee el misil filo guiado HJD-57D Los vehículos VTR-80 Este vehículo es empleado para el transporte y desembarco de personal de infantería Hasta 7 combatientes Proporcionándole movilidad en el campo de batalla Y protección contra fuego rasante al personal Posee un cañón de 30 milímetros El sistema Nona de 120 milímetros Es una pieza de mortero de 120 milímetros Autopropulsada Se usa para la destrucción de tropas enemigas Material y obra fortificadas Utiliza varios tipos de granadas Y transporta en su interior La cantidad de 30 granadas Para el cumplimiento de la misión El mortero Sani de 120 milímetros Es tractado por el vehículo Ural Tiene un alcance de tiro de 7.100 metros Una cadencia de 10 tiros por minuto Dispara granada rompedor explosivo El tiempo de vuelo de esta granada Es de 36 segundos Se emplea para destruir Neutralizar las unidades enemigas de infantería Obstáculos de ingeniería Y los medios de fuego que se encuentren en el lugar El sistema de lanzacohetes múltiples Tornado artillero Grad 122 milímetros Con camión para 4 tripulantes O una colmena de 40 cohetes Para ser lanzado en 20 segundos En 20 blancos enemigos Para abatir un área de 500 metros Destinado para destruir fuerzas vivas Abiertas o cubiertas El sistema Smerch De 300 milímetros De manera coordinada Y sinérgica Se presentan Bajo el sol La lluvia Y el viento Y en la mano Seguro al timón Los sistemas de ala rotatoria De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana El apoyo a las operaciones En tierra Bajo la dirección Del comando estratégico operacional Y la nueva Drogrina operacional Bolivariana Esta maniobra aérea En conjunto Está bajo el comando Del ciudadano general De brigada Darío Armando Pérez Reyes Y bajo la coordinación Del ciudadano Coronel Lenín Lorenzo Ramírez Villasmín El sistema PMP3 Es un vehículo De combate De infantería Mecanizada Su función Es proporcionar Movilidad Poder de fuego Y protección Al avance De las tropas De infantería Para cumplir Con las tareas Designadas En el campo De batalla Puede ser Aerotransportable Tiene una capacidad Amfibia Y transporta Una escuadra De infantería Para desembarcarlas En el área De combate El sistema T-72 De 125 milímetros Bajo requerimiento Del comando Estratégico operacional En soporte A las operaciones De superficie Se presenta Raudu y Veluz El sistema F-16 Dragones Protectores Y vencedores De la aviación Militar Bolivariana Para defender Con la vida Misma Si ahollan Los aguerrados Cielos De la patria Aviación Militar Bolivariana Dragones Por Venezuela El sistema Mixta De 152 milímetros Este obús Autropo cruzado Posee la capacidad De batir blancos A 30 kilómetros Bajo cualquier condición Meteorológica Y de luminosidad Este vehículo Tiene la capacidad De almacenar 50 granadas De diferentes tipos De alcance En la parte interna Del mismo Con la finalidad De utilizar La munición Adecuada Dependiendo De la naturaleza Del blanco Y la distancia A que este Se encuentre 5 de julio De 1811 5 de julio 2015 204 años De independencia Desde el oriente Se desprenderá En lo alto Del cielo Caraqueño Dejando La siempre Viva Indeleble Estela De los colores Patrios Una formación Híbrida Conformada Por un avión Sukhoi 30 MK2 Del grupo Aéreo De caza Número 11 Y aviones K8W Del grupo De operaciones Especiales Número 15 Como testimonio De júbilo Y saludo Al pueblo De Bolívar Y demás Naciones del mundo Por conmemorarse De hoy El duocentésimo Cuarto Aniversario De la firma Del acta De la independencia De la república Bolivariana De Venezuela Que con el fulgor De las ocho Ínclitas Estrellas Soberanas Reafirmarán Al mundo Que somos Un pueblo De paz Y buena Voluntad Hoy A 204 Años De la declaración De nuestra Independencia Nacional Las Y los Aviadores Militares Bolivarianos Tomamos Las palabras Del libertador Simón Bolívar En su discurso Presentado Ante la sociedad Patriótica El 4 de julio De 1811 No El poder De un imperio O de un tirano Tiene un límite Cuando el oprimido Y el fámulo Pueblo No tiene derecho A nada Y cuando la carga Se le hace insoportable Este debe tomar Todo el coraje Del cielo E imponer en la tierra Su derecho eterno De vivir en libertad Pongamos pues La piedra fundamental De la libertad Suramericana Vacilar es perdernos Aviación militar Bolivariana Paradín del espacio Sobrano Participación De haber concluido El acto Este desfile Militar Conjunto Ratifica Señoras y señores El sólido compromiso De la fuerza armada Con el destino Del país Preparados En la paz Seguros De nuestra fuerza Somos la mejor Razón Para la tranquilidad Ciudadana Y el normal Desarrollo De las actividades De la república Bajo el mando De nuestro comandante En jefe Nicolás Maduro A quien le debemos Nuestra sincera lealtad Y compromiso Para acompañarlo En la titánica Tarea de conducir Esta hermosa nación Por caminos De grandeza 204 años después Nos encontramos Luchando Para mantener Y reafirmar Ese sentir libertario Y espíritu nacionalista De quien habitamos En la sagrada Tierra de Bolívar Bajo el liderazgo De nuestro comandante En jefe Nicolás Maduro Moros Quien a través Del proceso revolucionario Continuará El legado Del comandante Supremo Y eterno Y infinito Hugo Chávez Conduciéndonos Con firmeza A la refundación De la nueva patria La patria socialista Con un sistema Democrático Fortalecido Fundamentado En la participación Protagónica Del pueblo En aras De definir Nuevos rumbos Para consolidar Los avances De la revolución Bolivariana Generando cambios Transcendentales En todos los sectores Del quehacer nacional Empantando La región En el contexto Internacional Chávez vive La patria sigue Independencia Y patria socialista Viviremos Y venceremos Mi comandante Jefe La patria Indefectiblemente Continuará Por los caminos De la revolución Le informo Que el acto Con motivo Al desfile Cívico Militar Conjunto En la celebración Del duocentésimo Cuarto aniversario De la declaración De la independencia Nacional Y día De la fuerza Armada nacional Bolivariana Ha concluido Muy bien General Patriota José Adelino Ornela Ferreira A usted Y a todo el personal Civil y militar De las regiones Estratégicas De defensa integral De los cuatro componentes Ejército Armada Aviación Guardia Nacional Bolivariana Y la milicia Nacional Bolivariana Les expreso La admiración Por lo que ustedes En este día de patria Le han mostrado A toda Venezuela Y a nuestros hermanos Del mundo Embajadores Embajadoras Agregados Militares Invitados Especialmente A los cuales Pido un aplauso Hermanos del mundo Presentes aquí En este día de patria General en jefe Vladimir Padrino López Extienda Las más Sentidas Felicitaciones A nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Provoca quedarse aquí Toda la tarde Toda la noche Viendo Esta demostración De disciplina De organización De moral De voluntad De trabajo Ha valido la pena Y vale la pena Todo el esfuerzo Que hacemos Para que nuestra patria Se siga consolidando El poder militar De la patria Se siga consolidando Venezuela Hombres y mujeres Del pueblo Venezuela Tiene una fuerza armada Para que la defienda Nuestro pueblo Está bien defendido Por esta fuerza armada Orgullosos Estamos de ustedes Y la fuerza armada Debe saber Que el pueblo La admira La respeta La quiere El pueblo Ama a su fuerza armada Como amó Al ejército De libertadores Que entró Triunfante A Caracas Hace dos siglos Que llegó Con Bolívar Al frente Triunfante A Bogotá Hace dos siglos Que llegó Triunfante A Quito A Lima A Junín A Ayacucho Ustedes Son El ejército De libertadores Los nietos Y los hijos De los libertadores Y nuestro pueblo Es el pueblo De los libertadores También Sintamos La llama sagrada Que prendió En nuestro corazón Nuestro comandante Supremo Sintamos Esa llama sagrada Ese orgullo De ser Venezolano De ser Patriota Y Bolivariano Del siglo XXI De ser Chavista Auténtico Humano Y humanas Humanistas Cristianos Auténticos Sintamos Ese orgullo Sintamos La pasión Que nos mueve General Hornela Ferreira Compañeros Compañeras Hace 200 años 204 años Nuestros abuelos Firmaron El acta De independencia En la constituyente Plenipotenciaria Que declaró La fundación De la república Y las grandes tareas De nuestros libertadores Y del ejército unido De libertadores Fue Romper Las cadenas Que nos ataban Y nos dominaban Desde Madrid Romper Las cadenas De dominación Del imperio español Fundar Las nuevas repúblicas Echar al ejército Imperial Del territorio Americano Las grandes tareas De hace 200 años Era iniciar El camino De la igualdad De la superación De los males Seculares Que habían sido Introducidos Desde los imperios Europeos A esta tierra De gracia Que habitaron Felizmente Nuestros abuelos Aborígenes Hasta la llegada Del colonialismo La tarea Hace 200 años Como siempre Nos enseñara Nuestro comandante Supremo Fue iniciar El camino De ser libres De ser Americanos Libres De construir Nuestra América Ese camino Era más preciado Su honor Y luego Trataron De sepultarlo Moral Y políticamente Pero el pueblo No lo permitió Ni en el siglo XIX Ni en el siglo XX Nuestro pueblo Permitió Que se sepultara A Bolívar Que se escondiera Bolívar En el corazón Del pueblo Siempre latió Un nombre Simón Bolívar El libertador Y de ese latido Se tomó Nuestro comandante Chávez Para hacer La refundación De las ideas Originales Que fundaron La patria La refundación Del proyecto Original De los libertadores Que es Nuestro proyecto General El proyecto De los libertadores El plan De la patria El socialismo Bolivariano Del siglo XXI El camino Que hemos andado En los últimos años Sin lugar a dudas Ha sido un camino Difícil Pero también Donde hemos visto Brotar Un nuevo país Hoy tenemos Una nueva fuerza Armada nacional Bolivariana Con una doctrina Absolutamente Venezolana Genuina Bolivariana Hoy tenemos Un nuevo concepto Estratégico De defensa Y tenemos Una nueva moral Un nuevo espíritu De nuestra fuerza Armada Gracias a quien? A Hugo Chávez El líder militar Más importante Que ha tenido Nuestra patria En el siglo XX Y en el siglo XXI Y en los siglos Que están por venir Después de Simón Bolívar 40 años De su graduación Vamos a conmemorar El próximo martes 7 de julio Invito a toda La fuerza Armada nacional Invito a todo El pueblo De Venezuela A conmemorar Los 40 años De la graduación Como oficial Del ejército Bolivariano De Hugo Chávez Fría El refundador De nuestra fuerza Armada Y de nuestra República Hemos avanzado Viendo la victoria De Grecia Hoy Cuanto hemos avanzado En independencia En libertad Cuanto hemos avanzado En el nuevo modelo social En la educación En la educación pública En la salud pública Cuanto hemos avanzado En las misiones Grandes misiones En la construcción Del Estado De las misiones sociales Del Estado De justicia Y socialista Cuanto hemos avanzado En la independencia Política En la soberanía Política En la soberanía Popular En la democracia Directa En la democracia Protagónica Cuanto hemos avanzado En todos los órdenes De la nueva patria Sin lugar a dudas Hoy hay otra Venezuela Muy distinta A aquella Donde nuestra Generación Se levantó En los años 70 80 y 90 Del siglo pasado Hoy hay una nueva Venezuela Batallando Con nuevas tareas Y si alguno de ustedes Me preguntara ¿Cuál es la tarea Principal? ¿Cuál es el esfuerzo Principal? Señores oficiales Presidentes y presidentas De los poderes públicos Hombres y mujeres Hombres y mujeres Del pueblo ¿Cuál es la tarea Principal? A 204 años De la firma De la independencia De la patria ¿Cuál es la independencia La igualdad Y la felicidad De nuestro pueblo? Creo que en una sola voz En una sola voz En una sola voz Responderíamos Civiles y militares Hombres y mujeres Jóvenes y no jóvenes Responderíamos La tarea principal De este momento De la historia Es la independencia Económica La independencia Tecnológica Liberar a nuestro país De las mafias De bachaqueros De parásitos Y de burgueses Que han secuestrado La economía del país Para hacer sufrir Al pueblo Y arrodillar A nuestra patria Y yo le pregunto Desde el corazón De todos los venezolanos Y las venezolanas Sobre todo hoy Cuando Grecia ha hablado Claro Decir Grecia Es decir Humanidad Es decir Historia larga De las ideas Del concepto De democracia Decir Grecia Es hablar De la inmensidad Del desarrollo De las ideas Humanistas Grecia se coloca Otra vez En el centro De la humanidad Para dar ejemplo De democracia Se trató De arrodillar Al pueblo griego Hoy Y estas semanas Que han pasado Con dolor Y angustia Como bolivarianos Chavistas Guevarianos Que somos Veíamos al pueblo De Grecia Sufrir Nuestro embajador Me informaba En estos días Que el fondo monetario Le había secuestrado Los recursos Financieros A Grecia Para que cerrara Toda la banca Que los supermercados En Grecia Hacían correr Rumores De desabastecimiento Y algunos Cerraban sus puertas Que las empresas Privadas De servicios De gasolina Generaban rumores Y cerraban Sus puertas Y nos preguntábamos Desde Venezuela Este terrorismo Económico Esta guerra Económica Esta guerra Financiera Y mediática Contra el pueblo Griego ¿En qué va a terminar? Tendrá el pueblo Griego La suficiente fuerza Para aguantar Esa guerra Y no lo dice Cualquiera En este mundo Lo dice Un hijo de Chávez Que como presidente De la república Ha enfrentado Veinticinco meses De guerra financiera Política Económica Comercial Nacional Internacional Y sé Lo que es Sufrir Con el pueblo Sé Lo que es Compartir Con el pueblo El intento De humillar A un pueblo Con una guerra Económica Para que se arrodille Para que se rinda Para que se entregue A los intereses Imperiales Y yo me preguntaba Grecia Podrá Y veía A ese joven Valiente Admirable Líder De Europa Alexis Tsipras Dar la cara Salir Por su pueblo Con la verdad Ese joven Honesto Hombre Que ha surgido De la crisis Como siempre Ha dicho Fidel La crisis Pare a los líderes Y pare a los pueblos En los momentos Definitivos Yo yo le digo Al pueblo Venezolano Luego de admirar Hace una semana El 28 de junio La lección Que dio El pueblo Venezolano En las primarias De base Que vivió La democracia Venezolana Luego de ver El ejemplo Del pueblo Griego Hoy Hacia allá Tenemos que ir General Pueblo General General Pueblo Hacia allá Tenemos que ir Hoy Grecia Le ha dado Una lección Al mundo Hoy Grecia Le ha dicho A los terroristas Financieros Del Fondo Del Fondo Monetario Del Banco Central Europeo De Berlín Y del Mundo Europeo De las élites De Europa Le ha dicho El pueblo griego No se arrodilla El pueblo griego Tiene derecho a la vida Y va a conquistar Y a construir Su propia economía Y su propia vida Salud Salud Al pueblo De Grecia La vida está hecha De símbolos De eventos De lucha Que van construyendo Un patrimonio Moral De los que creemos En una nueva humanidad De los que no le bajamos La vista a ningún imperio De los que no le tenemos Miedo a ningún Pelucón Ni grupo de oligarcas De los que no hemos Pertenecido Ni perteneceremos Jamás A grupos económicos Ni transnacionales Ni a fe de cámara Y como se llamen Esos grupos Enemigos del pueblo Pelucones Enemigos del pueblo Fede cámara Enemigos del pueblo Que van por debajo Haciéndole daño A este pueblo Pero para eso Tenemos revolución Y gobierno Para proteger A nuestro pueblo Y lo seguiremos Protegiendo En todos los sentidos Como hoy lo dijera El maestro Aristóbulo Isturi Hoy seguiremos Mañana seguiremos Paso a paso Pero nos toca asumir Entre todos Y todas Esta batalla Lo digo hoy 5 de julio Del año 2015 Es la batalla Definitiva De la paz De la estabilidad Del futuro Del futuro de Venezuela Y de nuestra independencia La batalla Por liberar a Venezuela Del secuestro económico De los grupos Parásitos De los bachaqueros De esta burguesía Tienen secuestrada Tienen secuestrada La economía Y le están Pidiendo rescate Al pueblo Tienen secuestrada La economía Y chantajean Con dañar Más la economía Para decirle Al pueblo Si te arrodillas Te suelto Y el pueblo Se va a arrodillar Y la fuerza armada Se va a rendir Y la unión Cívico-militar Va a permitir Que Venezuela Se rinda Jamás Venezuela No se ha rendido Venezuela No se rendirá Venezuela Lo que va Es para adelante Caballero En esta lucha Tremenda Por la independencia Definitiva De nuestra economía Por la liberación Definitiva De nuestra economía Así lo siento Así lo digo Y así lo vamos a hacer Está escrito En el firmamento La revolución Económica De independencia Hay patria Porque hay patriotas Hay patria Porque hay fuerza armada De pie Entrenada Disciplinada Moralizada Con una ideología clara Bolívar Chávez Y presta A defender El último territorio Y hasta el último Hombre y mujer De esta patria Hay patria Porque hay pueblo De pie Yo llamo Hoy 5 de julio A todos los patriotas A todas las mujeres A todos los hombres A todos los revolucionarios Y revolucionarias A todos los que sientan A todos los que sientan A Bolívar A todos los que sientan Y amen A Hugo Chávez Los llamo A continuar Esta batalla Por la felicidad A continuar Esta batalla Por la estabilidad Por la prosperidad Por el desarrollo Por el futuro De nuestro país El presente es de lucha Lo hemos dicho Y el presente es de lucha Lo hemos cumplido Y estoy seguro Que con la moral Que se ha demostrado Hoy en nuestra patria Con la moral De esta fuerza armada Bolivariana Y con la unión Cívico-militar El frente Del futuro De Venezuela Le pertenecerá A nuestros hijos A nuestras hijas Y esta burguesía Que ha osado Secuestrar la economía Se arrepentirá En el futuro De haberle hecho Pasar dolores Y sufrimientos Al pueblo Que viva El glorioso Pueblo de Venezuela Que viva Que viva El legado de Hugo Chávez Que viva Que viva La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Que viva El presente es de lucha El futuro Nos pertenece Camarada Autorizado General Ornella Ferreira Felicitaciones Embarcar Chávez vive La patria La patria sigue Independencia Y patria socialista Viviremos Y venceremos Mi comandante jefe Permiso para retirarme Autorizado Felicitaciones Que Dios bendiga Venezuela Que Dios bendiga La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Adelante Muchas gracias Mi comandante jefe Avanzar Hoy al cumplirse Un nuevo aniversario Desde 5 de julio Y lo que significa Como fecha Genésica De la liberación Nacional Sigue siendo La efemérides Estelar El ideal De la patria Buena Que los venezolanos De este tiempo Debemos alzar Como emblema De nuestra lucha A la vez Que ponemos Todo el empeño En lograr Resonantes Y definitivas victorias Contra las crisis Como ayer Lo hicimos Al vencer Al poderío Colonialista Que nos mantenía Encadenados Aquella hazaña Desarrollada Entre 1810 Y 1830 Y que permitió El pleno desarrollo De 6 naciones Liberadas De la dependencia Colonial Ha sido El más singular Desempeño De los venezolanos Es el estar A la exigente Altura De los retos Que tenemos Planteados En esta hora Será la plena Continuación De aquel esfuerzo Extraordinario Cristalizado Por nuestros Héroes Independentistas Y más aún Honrar el sacrificio De nuestro comandante Supremo Y así una vez más Recordamos A nuestro comandante Supremo Y eterno De la revolución Bolivariana En su canto En su himno Del batallón Blindados Bravos de Apure En la retirada Del ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Comandante En jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y al bravo Pueblo De Venezuela Que nos ha Acompañado En este Defile Cívico Militar Conjunto 204 años De la firma Del acta De la independencia De Venezuela Agradecemos A todas Y a todos Ustedes Por habernos Acompañado En este Defile Narramos Para ustedes Coronela Roxana León Capitán De Corbeta Luis Valerio Señor Néstor Macuare En apoyo Del teniente Coronel Eular Longar Y quien Les habla Para todos Ustedes Este soldado Revolucionario Bolivariano Yonis Yonis Hernández Al canto De la patria Al canto De Bolívar Al rumor De Clarines Guerrero Ocurre El blindado Ocurre Veloz Con celoso Dragones De acero Que guardan La patria Que el cielo Nos dio Patria 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 Querida Tuyo Es mi cielo Tuyo Es mi sol Patria 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 Es mi vida En celebración De los 204 años De la firma Del acta De la independencia Y el día glorioso De la fuerza Armada nacional Bolivariana Vemos Parte de los Importantes Pasajes Que marcaron Una nueva página En la historia De la república Bolivariana De Venezuela Un desfile Cargado De emociones Cargado Del apoyo Del poder Popular En una unión Cívico Militar Producto Del trabajo Y el esfuerzo Del comandante Supremo De la revolución Hugo Cháez Frías Lo que es contemplado Hoy En el artículo 328 De la ley Orgánica De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Nuevamente Vemos Las imágenes De las Escenificaciones Que se pudieron Vivir el día De hoy En este Imponente Escenario Como lo es El monumental Paseo Los próceres Un desfile Que estuvo a cargo Del general De división José Angelino Ornelas Ferreira Comandante Terrestre de operaciones Del ejército Bolivariano Y comandante Del desfile Militar Conjunto Una de las Potencialidades Que también Pudieron Difícil Es mi amor Tenemos Patria Segura De todos Los componentes De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Componentes Para la vida Componentes Para el resguardo De la soberanía Un nuevo concepto Que forma parte Hoy De nuestras fuerzas Castrenses Y que tiene Mucho que ver Con las zonas Estratégicas Operacionales De esta manera Nos despedimos De esta transmisión Conjunta De radio Y televisión Donde pudimos Ser testigos Presenciales De esta importante Celebración 204 años De historia Del 5 de julio De 1811 5 de julio Patria independiente Ha culminado Esta transmisión Conjunta De radio Y televisión Gracias Por su atención Sigamos Haciendo Patria 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 ¡Gracias!